Compá, deseo un narizazo con un trago de tequila Porque hoy en esta misión hay que jugarnos la vida Prepare bien su R15, también un par de granadas Compadre, hay hasta un retén, hay que morir en la raya Compadre, este juguetito de China nos lo mandaron Y con los grandes que tengo, voy a mandarlos al diablo Pare un poquito la troca, compadre no se me raje Voy a mandar el retén, que vaya Chihuahuan baile Como ustedes sinaloenses, también yo soy de Durango Diosito nos dio la vida, que el diablo nos ha juntado Música Kilómetro 120 de la Panamericana Se convirtió en un infierno por el juego de Granada También los cuernos de Chivo, que bonito tableteaban Cuando una lobo del año, aquel retén se llevaba Música Llegaron a su destino, en Durango todos saben En Culiacán, Sinaloa, se pasean los dos compadres Música En Durango y Sinaloa, que son estados vecinos Cuantos retenes burlaron, ya cuantos les dieron piso Música Música Ya me voy para la sierra, en mi trocona del año Adiós todos mis amigos, de Sinaloa y de Durango Música 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 Música